Seguimos ahora con la pesadilla de una hispana quien buscando agrandar sus curvas permitió que una total desconocida le inyectara un producto que resultó ser de uso industrial. ¡Qué barbaridad! Aquí está Sofía Lachapel con más. Es constante María Celeste, esto ocurre, ocurre, ocurre y así lo bueno es que aquí estamos informando para que ustedes en casa aprendan sobre esta situación. Y es que no solo le inyectó una sustancia que no está aprobada por el Departamento de Salud en Estados Unidos, sino que lo hizo en su casa con agujas regulares y en un lugar no esterilizado. Padeciendo así secuelas por más de cinco años. Vamos a ver el caso. Lucir un cuerpazo era el sueño de esta mujer en Miami, Florida y para ello, dice, decidió aumentarse los glúteos sin pensar mucho. Utilizó los servicios de una mujer que le prometió inyectarle una sustancia que le haría lucir voluptuosa. María confiada y sin preguntar aceptó, pagó y así empezó su peor pesadilla. Y esa persona vino a mi casa y me inyectó, me dio fiebre y le dije, ven a mi casa porque yo estoy mal. Mi vida hace cinco años, que no es mi vida. Tuve ataques de pánico y yo tengo inyectado. Seguí con industrial, está duro. Por los últimos cinco años, María visitó tres médicos que ofrecieron remover el químico utilizando varias técnicas, entre ellas aspirarlo, algo así como remover la grasa en una liposucción. El último doctor que me vio me trató como un animal, me cogió unos puntos que eran horribles. Cansada, enferma y frustrada de ir de médico en médico, llegó hasta las oficinas del doctor Alberto Garerani en Miami, Florida, quien está trabajando su caso. El caso de ella es cóccix y más hacia los lados, y es área donde ella tiene producto. Y sabemos que ella tiene producto ahí por la resonancia magnética. La primera de las cirugías que vamos a hacer es de tratar de quitar absolutamente lo máximo posible que se puede quitar. La hija de María, quien no vive en la Florida, ha sido su mayor apoyo. Ella no quería hacerse otra cirugía. Ya una y es mucha. Imagínate dos, tres, cuatro. Pero yo le digo, si no te sientes bien, lo tienes que hacer. Yo no quiero que te mueras. Otro golpe para María fue quedarse sola, y es que después de hacer el aumento de glúteos y enfermarse, su pareja la abandonó. Viví con él diez años, y cuando él me vio así, se fue. Me abandonó. Ahora, después de su primera cirugía, asegura que poco a poco se siente mejor. Ya puedo estar sentada media hora, 35 minutos. Yo veo que ella está como, como que se le fue un peso de encima. Bueno, María Torres aún tiene que someterse a dos cirugías más, y la tiroide y los otros problemas de salud por esta situación, pues por el momento, María, están controlados. Comprometen su vida, su salud, la familia, todo. Y se repite, lo siguen haciendo. Qué triste, gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!